El secretario del Trabajo, Marco Valerio Pérez Goyaz, desmintió los dichos del dirigente nacional de Movimiento Ciudadano sobre que hubo amenazas y presiones para que la militancia de MC en Jalisco firmara una carta de respaldo a favor del gobernador Enrique Alfaro. Fue claro al señalar que él respaldó la misiva y lo hizo sin ningún chantaje. Yo puedo hablar por mí. Yo lo firmé de manera voluntaria, siendo congruente. Recordó que quienes conforman Movimiento Ciudadano de Jalisco son quienes alimentan con más recursos y fuerza política al partido a nivel nacional. Mi voluntad fue simplemente decir que necesita escucharse a quienes de manera histórica han fortalecido este movimiento. Prácticamente les puedo decir que por encima del 33% de los votos que tiene el partido a nivel nacional. Jalisco es el que ha demostrado tener esa circunstancia en positivo. Recordemos que un partido a nivel nacional representa su presupuesto en razón de la votación de diputados federales. No hay otro estado en la república que tenga más diputados federales de Movimiento Ciudadano. Ahí se refleja el presupuesto. Espera que el dirigente nacional recapacite y tenga en cuenta qué es lo que más le conviene a México. El dirigente nacional tendrá la oportunidad de poder reflexionar que lo mejor es esto, la madurez política, el escuchar, el abonar a qué es lo mejor para México, qué es el papel que debe jugar de verdad Movimiento Ciudadano en razón de las circunstancias nacionales. Eduardo Aristeo Chávez, Jalisco TV Noticias.